En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Centro de Salud de la Colonia Ruso Bouguel recuerda a la población en general la importancia de conocer y prevenir esta enfermedad en la cual a nivel nacional, Sonora ocupa el quinto lugar y el último en personas que acuden a revisión preventiva. Para ello, los integrantes del Grupo de Atención Mutua, que coordina el doctor Ernesto Ochoa Valenzuela, realizaron la edición número 10 de su tradicional caminata. Se trabaja mucho en la prevención, sobre todo en los niños que no tengan obesidad, hacer lo que hagan ejercicio, que no consuman alimentos chatarra, que mantengan un peso y un ritmo de vida saludable para no tener que tener pacientes. ¿Las estadísticas muestran una alta incidencia de pacientes con diabetes? Sí, desgraciadamente la edad del paciente nos va deteriorando un poquito las estadísticas porque se van incrementando en lugar de disminuir. Hay que mencionar que con base a los resultados de la encuesta nacional de salud del 2012, se sabe que en México, en cuanto a diabetes, 9.2% de los mexicanos mayores de 20 años de edad saben que tienen este padecimiento, es decir, aproximadamente 6.4 millones y que de esto solo el 25% está controlado. Que hay más mujeres que hombres con esta enfermedad, que el 48% tiene complicaciones visuales y el 38% presenta neuropatía diabética. Los síntomas clásicos son mucha hambre y sed, orinar muchas veces, visión borrosa, en algunas ocasiones pérdida de peso, que para cuando se presentan ya traen la glucosa en 200, pero se han ido acostumbrando. Las recomendaciones son dieta, balancea y ejercicio que puede prevenir hasta en un 58% la aparición de la enfermedad, realizarse una prueba a todas las personas mayores de 45 años de edad y se recomienda en personas mayores de 25 años si tienen obesidad o sobrepeso, familiar directo con diabetes, sedentarismo o le han detectado niveles altos de colesterol o triglicéridos. En las personas que tienen diabetes, es indispensable también mantener los cuidados correspondientes para evitar complicaciones en ojos, riñones y pies. Con imágenes de Manuel Bracamontes y edición de Cristian Basáñez para las Noticias, Marco Antonio Palma.